La semana pasada informe especial en su programa especial elecciones 2015 le presentó las luces y sombras de José Ángel López que se postula como candidato de Encuentro por Guatemala. José Ángel López es una figura que ha brillado mucho como uno de los dirigentes de las cooperativas, así como presidente del Banrural, uno de los tres bancos más importantes del sistema y ha tenido una importante gestión en la vida pública de Guatemala, particularmente desde el Ministerio de Agricultura, donde fue parte del gobierno de Álvaro Arzú. No obstante, sus sombras son grandes y recorrieron el mundo a voz de Rodrigo Rosenberg, cuando personalmente les indicó en un video postmortem de ser uno de los responsables de lavar dinero para el gobierno de Sandra Torres y Álvaro Colón, desviar fondos del programa de cohesión social y participar en negocios totalmente anómalos para encubrir fideicomisos. Un ser humano muy reconocido en Huehuetenango. ¿Quién es José Ángel? ¿De dónde viene usted? Cuéntenme un poquito de su infancia. Gracias Silvia, es un honor tenerlos aquí en mi casa y es un gran gusto compartir con ustedes el día de hoy. Y pues bueno, muchas gracias por las referencias. Yo soy de Jacaltenango, así en Jacaltenango de una familia de campesinos. Me crié en Jacaltenango hasta los 15 años. Las actividades, tuve el privilegio de estudiar en un colegio de monjas, de la Misión Merignol, con maestras del Montemaría, que todavía tengo relación con ellas ahora. Me enseñaron a leer y a escribir. En la vida, en mi familia, pues nosotros trabajábamos. Cuando salíamos del colegio, nos íbamos con mi papá en un terreno que se llama Llano Grande, en Jacalteco se llama Nimanacal. Nos íbamos por semanas a tapizcar maíz. Después tuvimos también una hortaliza donde a mi papá siempre le gustó que trabajáramos, que aprendiéramos el valor del trabajo desde niños. Para salir a estudiar ya se necesitaba más dinero porque ya tenía hermanos estudiando. Y a mí me tocó que mi papá no tenía dinero. Entonces mi papá me dijo, mi hijo, te conseguí un trabajo. Si querés, ¿qué decís? ¿Te vas o te quedás? Yo dije, me voy. Y me subí en un camión y me fui a trabajar a Palín a los 16 años. Y yo creo que eso no fue un sacrificio, sino que fue mi oportunidad de la vida. Es interesante como un video post-morte que grabó Rodrigo Rosenberg y donde lo menciona usted como uno de los responsables de haber, de alguna manera, haberse opuesto al nombramiento de don Khalil Musa en la directiva de Ban Rural y de Anacafé, marcó su vida para siempre. Este video recorrió el mundo. Su nombre recorrió el mundo. Si nos remontamos a los periódicos y a los medios de la época, su nombre es uno de los que más se ven justo por la mención que Rodrigo Rosenberg hizo de esta oposición al nombramiento, supuestamente porque había entrado en algún tipo de investigación donde se habrían descubierto malos manejos, anomalías y algunos fideicomisos que no habrían ido a parar a manos de los pequeños caficultores. Yo quiero que hoy usted nos cuente esta historia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hay detrás de todas estas indicaciones que hizo post-morte en Rodrigo Rosenberg? Bueno, en primer lugar, es una excelente oportunidad de abordar este tema. Yo nunca conocía a Rodrigo Rosenberg, que en paz descanse. El otro tema, no hubo nunca un nombramiento de don Jalil en el banco. Eso lo mencioné el otro día. Hubo una carta que envió el secretario privado de la presidencia, diciendo que nombremos nosotros. Nosotros no tenemos la calidad ni las facultades para nombrar. Es el ejecutivo quien nombra. Entonces, esa es una cuestión. Yo, por ejemplo, conocí a don Jalil. Para mí es un gran ser humano. Eso lo sostendré siempre porque lo conocí muy bien. O sea que podríamos estar diciendo que lo que habló Rodrigo en ese video específicamente, lo que se refería a sus personas, no tenía ningún sustento. Para mí no tenía ningún sustento. Yo personalmente me preocupé. Contratamos una firma nosotros internacional como iniciativa propia del Consejo para que nos revisara. Yo para mi seguridad. Entonces, no encontramos nada. Incluso las investigaciones mismas que hizo la SISI, que hizo el Ministerio Público, no evidenciaron nada. Entonces, volviendo al otro tema que usted comentó de si me afectó. Claro que me afectó. Le afectó a mi familia. Continuamos con las luces y sombras de José Ángel López, quien se postula como el candidato del partido Encuentro por Guatemala. En el programa anterior, como usted recordará, tuvimos un diálogo abierto y franco sobre todos los éxitos que ha recibido durante su gestión, tanto financieramente en el área económica como en algunas gestiones públicas de donde él participó durante el gobierno de Álvaro Barzo. Ahora seguimos en esta segunda parte presentándole algunas de sus sombras. Se recuerda que en el programa anterior hablamos del video post-mortem que difundió y atravesó el mundo y las fronteras a través de la voz de Rodrigo Rosenberg, donde José Ángel López fue alguno de los protagonistas principales de muchísimas indicaciones. Hoy vamos a continuar abordando ya la última parte de este tema. Y José Ángel, gracias por estar nuevamente con nosotros. Continuando con este tema que usted hablaba, que le marcó la vida, que fue tan fuerte para usted y que le agarró muchísimas consecuencias. Hay un tema, usted fue el presidente de Banrural desde donde consiguió muy fuertes logros y una transformación inminente de la banca. Hoy día Banrural es, de hecho, el tercer banco más importante del sistema nacional. Sin embargo, nos llama la atención cómo Rosenberg, en este video, realiza una sindicación que luego inunda los medios de comunicación y es seguida por muchísimos medios. Y se trata de un negocio millonario de los DPIs, en el cual el gobierno de Álvaro Colón habría beneficiado a Easy Marketing, empresa muy cercana a Gregorio Valdés, que era financista de campaña de Colón. En esta ocasión, se les indica a Banrural en varios medios de haber otorgado préstamos o más que todo créditos para que Easy Marketing pudiera funcionar a pesar que había sido una empresa de reciente creación sin ningún tipo de experiencia y que tenía a la cabeza visible como representantes a dos jóvenes que no pasaban los 28 años ni tenían créditos bancarios. En esta ocasión, José Ángel, ¿qué fue lo que pasó y por qué usted como presidente de Banrural se arriesgó a dar este peligroso crédito sabiendo que era una empresa sin respaldo? ¿Es esto verdad o cómo estuvo este tema de Easy Marketing? Efectivamente, nosotros investigamos cuando sucedió esto cuál era el historial de la empresa. Ese es su origen, pero posteriormente habían incrementado el capital. Es normal que muchas empresas inician con el mínimo, que yo no creo que sea lo correcto, pero casi que todos lo hacen en Guatemala y después incrementan el capital cuando venden las empresas. Y fue lo que se hizo tanto que a raíz de todo eso se le replanteó, se le exigió a la empresa que mejorara sus garantías porque el Consejo se sintió preocupado de que podría haber un riesgo ahí porque ya no era tanto el riesgo de la capacidad de pago, el riesgo político que puede derivar en un riesgo financiero. Posteriormente se logró determinar también en notas de prensa que Easy Marketing subcontrataba servicios de Finred, donde era socio Jorge Luis Font, quien estaba también ligado a un director del banco, Fernando Peña, un importante director que era socio de él a través de procesadoras de tarjeta de crédito, precesa, emisoras de tarjeta de crédito y remesadoras de tarjetas. En esta ocasión nuevamente Rosenberg dice textualmente en su video, José Ángel López se podrá escudar diciendo que no puede hacer nada y nunca he podido hacer nada para lograr parar a Fernando Peña, pero es su responsabilidad, igual participa en negocios. Yo le quiero preguntar, ¿sabía usted de estos negocios de Fernando Peña, director de Banrural, con socios vinculados a Easy Marketing? ¿Es esto realidad o es un mito o algo fuera de contexto? Yo digo que está fuera de contexto. Lo que sí hay es una subcontratación, digamos, lo que entiendo en el tema de la tarjeta. Es un outsourcing que se contrata. Nosotros no somos especialistas en eso cuando iniciamos en el negocio de las tarjetas. Ellos tenían una empresa que la administración nos propuso que podía ser un aliado para nosotros y se les contrató de esa manera. ¿Qué negocios hicieron ellos aparte con Easy Marketing? Eso ya es un asunto de ellos, pero de esa manera lo veo yo. Estamos presentando Informe Especial. No se olvida de dónde se viene, es como un miembro, es tierra que me dio crecer. No se olvida de dónde se viene, no se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Desde la cuna de mis raíces, de niñez y días felices, aquí siempre es primavera, un gran país para florecer. Vivo orgulloso de esas raíces, de nuestra gente y sus matices, y por el resto de mis días quiero gritarle al mundo que... No se olvida de dónde se viene, es como un miembro, es tierra que me dio crecer. No se olvida de dónde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. No se olvida de dónde se viene, es como un miembro, es tierra que me dio crecer. No se olvida de dónde se viene. Haber nacido en Guatemala es un sentimiento de orgullo que se lleva en el corazón toda la vida. En Banco Industrial compartimos este sentimiento. Por eso trabajamos y apoyamos el desarrollo de esta tierra que nos ha dado tanto. Banco Industrial, siempre de tu lado. Doctor Melgar, ¿qué misión tiene Cengicaña? Tiene como misión generar, adaptar y transferir tecnología para el cultivo de la caña de azúcar. En Cengicaña se realizan programas para el desarrollo de variedades de caña, el desarrollo de tecnología y prácticas agronómicas, el desarrollo del manejo integrado de plagas y la transferencia de tecnología y capacitación. Sin ninguna duda, la inversión en investigación y desarrollo es algo muy importante para cualquier empresa, sector o país. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo. Estamos presentando Informe Especial. Hay algunas notas de prensa en la hemoroteca en la época en que Luis Reyes Mayen fungía como presidente del Ix. donde se evidencia una carta que presuntamente habría enviado la primera dama, Sandra Torres, a Reyes Mayen, pidiéndole que trasladaran fondos a Ban Rural para que no desencajara, luego de que muchas de las personas, por un pánico que había creado este tema político de Rosenberg, habrían ido a retirar su dinero. Bueno, cuéntenme un poquito sobre esta carta, sobre estos fondos, qué fue lo que pasó ahí, ¿esto es cierto o no? La carta no estoy enterado, así con toda honestidad, hasta el día de hoy me estoy enterando de si existe esa carta. Pero yo le puedo decir que efectivamente nos retiraron fondos, pero yo le puedo decir con mucha satisfacción que los mismos billetes que se llevó la gente regresaron al banco en 15 días. Cuéntenme de su retiro del banco que se da en el 2013. ¿Por qué decidió irse, José Ángel? Vea, yo tenía planificado, le cuento, mucha gente, amigos míos conocen de ese plan de vida. Yo tenía previsto retirarme en el 2010. Decidí después cambiar porque estábamos todavía terminando con estos difíciles momentos que pasamos en el 2009. Entonces dije, mejor me quedo más adelante y voy a dedicarme a otra cosa también. Uno tiene que ver que permanecer mucho tiempo en una entidad. Uno se va desgastando. También hoy había una frase muy bonita que decía, o se cansó de hacer lo que estaba haciendo, o se informó mucho para hacer otras cosas. Y había otras, no me recuerdo. Y entonces yo de verdad pensé, tengo que buscar una forma de cómo devolverle al país todo lo que me ha dado. Y yo creo que aquí ya es tú. Y tengo que buscar otras. Dentro de eso estaba la política. Y ahora está en la aventura política de la mano de Ninet Montenegro. Ninet, una figura muy representativa de la política de Guatemala. Lleva décadas de estar presente una mujer que ha sobresalido por su transparencia. Una mujer que inició con una ideología de izquierda y que se ha sabido mover al centro, adaptar a las circunstancias. Y una de las mayores fiscalizadoras del Congreso. Cuénteme, ¿por qué Ninet Montenegro? ¿Por qué un empresario que se dedica al tema de las finanzas, al café, a la agricultura, decide ahora saltar a la política de la mano de una Ninet Montenegro? Vea, le cuento Silvia. Yo he tenido siempre esas motivaciones, aunque no las tenía con mucha claridad. Justo fue en el 2013 que Ninet me invitó a un grupo de personas para que hiciéramos comentarios, críticas, observaciones al partido y a ella. Y me pareció de mucha madurez, porque siempre invitamos para que nos echen flores. Y le pregunté, mire, Ninet, ¿quiere que vaya, pero yo quiero que diga todo lo que siento o cómo? No, todo lo que usted crea, que nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros errores, las cosas que a usted no le parecen y todo, y así lo hice. Y posteriormente a eso me invitó a una reunión que quedamos de reunirnos una hora y terminamos platicando tres horas y media. Y a eso iba. ¿Por qué se une? Sabemos que Encuentro por Guatemala es un partido muy pequeño, tiene apenas tres diputados. ¿Por qué José Ángel López decide unirse a un partido tan pequeño? Bueno, el financiamiento de dónde lo van a obtener para una campaña presidencial y cómo piensan vencer las grandes barreras. Estamos viendo a los tres grandes partidos políticos, que son unos monstruos arrasando con publicidad anticipada, comprando vallas publicitarias al por mayor un año antes, que las tienen apartadas, cooptando espacios de radio, televisión y medios de comunicación. ¿Cómo piensa José Ángel enfrentarse a estos gigantes que tienen bases por todo el país, tienen recursos, tienen finanzas y parece que van por todo? Vea, yo siento que efectivamente es un partido pequeño, pero también no estamos apostando a una coyuntura electoral. Estamos apostando a un proyecto de largo plazo, que lleva su corto y mediano plazo y hay que empezar a trabajar hoy. Tampoco, ah, vamos a entrar a probar a ver cómo nos va. No, no estamos probando, estamos trabajando en serio con limitaciones, de verdad que sí, con muchas limitaciones, pero tenemos nuestra visión en el largo plazo, es decir, lo que vamos a hacer hoy tiene que responder a esa meta de largo plazo, de tener un proyecto que vaya creciendo, que mantenga sus mismos principios y sus mismos valores, que pueda constituirse en una alternativa del país. Si hacemos un ajedrez político, vemos por ejemplo que su figura tiene una gran prominencia, usted es un gran líder en Huehuetenango, Huehuetenango es el segundo departamento más importante a la hora de la emisión de sufragios, y quien junto a la ciudad capital y otros pocos departamentos puede definir una elección. Ahí usted tiene un caudal donde la gente le conoce. Luego, si nos vamos al tema de las cooperativas, donde usted también ha tenido definitivamente un gran liderazgo, hay más de 1.4 millones de cooperativistas o de personas afiliadas al cooperativismo, ¿puede ser esto algún tipo de estrategia política para que de un partido muy pequeño pueda saltar una figura a captar estos votos que han estado ausentes al día de hoy en Encuentro por Guatemala? Bueno, yo creo que sí es un potencial que no podemos ignorar, pero tampoco nos vamos a aferrar o a dar como sentado o como verdad de que todos los cooperativistas van a votar por el proyecto. Eso no es cierto, pero sí un buen grupo de cooperativistas por esa afinidad cooperativa sí podrían votar. Estamos presentando Informe Especial. Música Música Gracias por ver el video. 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 Sin ninguna duda, la inversión en investigación y desarrollo es algo muy importante para cualquier empresa, sector o país. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo. Estamos presentando Informe Especial. ¿Usted tiene ya un compañero de fórmula? Estamos en ese tema y yo no tengo ningún inconveniente en mencionarlo. Por ejemplo, hemos hablado con varias personas y con una persona donde hemos avanzado sustancialmente es con Peter Lambert. Se dice que usted tiene acciones del diario Siglo XXI junto a Cooperativista. Le quiero preguntar, ¿es esto realidad? Y podría interesarle a usted utilizar también plataformas de medios para difundir sus programas, sus ideas. No, 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 yo no tengo en Siglo XXI. ¿No es accionista? No, 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 no tengo una participación directa ahí ni indirecta. Sí, estoy enterado. Eso fue publicado en, me recuerdo, no sé en qué año fue, pero el mismo siglo XXI publicó quiénes eran sus accionistas. Los de ahora no sé quiénes son, al menos yo me recuerdo lo que leí hace dos o tres años, no sé cuándo fue. Fue en enero de ese año que publicaron quiénes eran y aparecían dos entidades cooperativas en ese tema, de los cuales yo tengo relación con ellos, pero no soy parte de ellos. Hablemos un poquito, usted mencionaba el Congreso y lo que les interesa tener una incidencia en el próximo Congreso de la República. Hay un tema que todos los candidatos comienzan a mencionar, que son reformas a la Constitución e incluso una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué opinan usted y el Partido Encuentro por Guatemala de hacer este tipo de reformas a la ley? Bueno, de manera profunda en el partido no lo hemos abordado, no tenemos una posición por ahora. Pero si me pregunta si necesitamos una reforma en la Constitución, creo que sí. Pero si me pregunta si estamos preparados para hacerlo, tengo mis dudas. Porque yo creo que tendríamos que priorizar el tema de la ley de partidos políticos. Porque si no, nos va a resultar lo mismo y saber qué Constitución va a salir. ¿Me podría contar un poquito cuáles han pensado ustedes que deben ser los ejes centrales de su propuesta de gobierno? Bueno, hemos estado trabajando ya en nuestro programa. Tenemos líneas muy importantes, digamos, tal vez es despectivo decirlo, pero las cajoneras que uno no puede dejar de abordarlos. Que es el tema de educación, seguir trabajando en el tema de educación, en el tema de salud y en el tema de seguridad. Pero paralelo a ello, uno, hay que ver el tema de ordenamiento territorial. Yo creo que ese es un tema donde tenemos que reflexionar mucho los guatemaltecos y que las políticas públicas de diferente naturaleza estén orientadas por el ordenamiento territorial. El otro tema es la política de seguridad alimentaria. En estos momentos nosotros tenemos riesgos alimentarios en el país. Está bien que los tenga Somalia, que es un desierto, pero un país que produce alimentos todo el año y que haya gente que no tiene acceso a los alimentos, ese sí es un gran problema. Otro de los ejes es el emprendimiento de los jóvenes. Me conmovió una frase de una señora cooperativista de Chichicastenango que me dijo, mire, licenciado, aquí nos han traído un montón de policías y aquí no tenemos problemas de seguridad, pero el problema que tenemos es que nuestros hijos fueron a estudiar y no tienen trabajo. Lo que queremos es que nuestros hijos tengan trabajo. Es que es horrible. Usted, Silvia, sabe que en España el desempleo afectó más a los jóvenes que a los adultos. Y es un gran problema estar desempleado porque uno pierde los ingresos, pero no es que uno vaya a hacer una caracterización discriminatoria, pero debe ser más traumante para una persona que se esmeró por ir a estudiar y tiene su cartón y no consigue empleo, que alguien que no hizo eso y sigue de campesino. Me llama la atención una frase que escuché recientemente que dice que los banqueros se han puesto de moda en la política guatemalteca. Y hacía referencia particularmente a usted y a Edgar Barquín, quien lo acaban de nominar como vicepresidente de Manuel Valdezón. Los banqueros incursionando en la política. Bueno, y es al final algo nuevo en Guatemala. Cuénteme a qué se debe esta participación de manera consciente o inconsciente de personas que han destacado en el sistema financiero, ahora incursionando en el área política. Es que los políticos tal vez colapsaron en las finanzas, no saben del manejo. ¿Cómo se quiere regresar a que Guatemala pueda generar trabajo, oportunidades económicas? ¿A qué se debe, José Ángel? Vea, yo tal vez, bueno, estuve muchos años como presidente del Consejo de Administración de un banco, pero fíjese que yo casi que no me considero banquero. Porque no creo que encajo en el prototipo del banquero, porque yo creo que soy más cooperativista y soy más otra cosa. Y tanto que yo siempre he dicho que yo soy aprendiz de banquero. ¿Quiénes son, José Ángel, esas personas que lo podrían estar acompañando en esta gestión de gobierno? Bueno, porque me llama mucho la atención lo que usted dice de las ciencias políticas aplicadas a la empresarialidad. Porque eso es lo que se ve claramente. Ninet cuando arrancó su vida política la hacía al lado de activistas. Hoy la vemos al lado suyo y usted ha mencionado Peter Lampor como un posible vicepresidente. Un empresario con una vida y una trayectoria muy destacada también. Entonces, parece que la política se está volcando también hacia esta empresarialidad. ¿Quiénes serían parte de este equipo de trabajo que estarían a su lado? Bueno, yo me abstendría como no tengo autorización de mis amigos de comentar sus nombres, pero hay muchos empresarios. Pequeños o empresarios jóvenes y otros empresarios que no están en el contexto. En el contexto yo no tengo ningún problema para mencionar que ahora está en el comité ejecutivo del partido. Con él sí no tengo, pues ya está ahí, ya es público. Es Enrique de León, que nos conocemos desde la época universitaria. Fuimos compañeros en la Escuela de Ciencia Política. Y es un empresario exitoso. Yo creo que deberíamos sentar las bases del futuro sobre esas mínimas coincidencias que tenemos, que va a ser como el motorcito que va a activar para que las diferencias vayan perdiendo fuerza y se conviertan en elementos de convivencia en común. Muchísimas gracias, José Ángel. Usted ha escuchado de voz del protagonista, sus luces, sus sombras y todos aquellos cuestionamientos que en algún momento se le han querido hacer ahora él de frente, sin tapujos, lo hablan. Pero también hablamos de su exitosa carrera, sus proyectos políticos a futuros, esa búsqueda que está haciendo de nuevas opciones en la política de Guatemala. Y yo lo invito a usted, amigo televidente, a que me siga sintonizando en todos los programas, elecciones 2015, luces y sombras de los candidatos. En informe especial, nuestra misión en estas elecciones es hablar de frente con los candidatos, mostrarles a ustedes realidades, mostrarles a ustedes también el poder que tiene su voto. No se conforme con más de lo mismo. Busque opciones, analice, reflexione, conozca a los candidatos y sepa que usted, a través del voto, puede cambiar la realidad de Guatemala. Es momento de que los guatemaltecos reflexionemos y no nos sigamos conformando con más de lo mismo. Yo le hago un llamado a la reflexión suya y también de su familia. Los candidatos merecen ser escuchados y usted merece tener la información de primera mano. Yo soy Silvia Jereda, en informe especial, el primer programa de periodismo de investigación en la televisión guatemalteca y vamos a continuar la próxima semana con más investigaciones. Quédese conmigo, me puede seguir en Facebook, Silvia Jereda Valenzuela, Twitter, S. Jereda y todos los programas los encuentra online www.canalantigua.tv Nos vemos la próxima semana y le deseamos una feliz reflexión en este domingo, las semanas que vienen, pero sobre todo, analice, analice, piense y vaya a las urnas. Vote por el mejor. ¡Gracias!